Hola gente de la comunidad, ustedes son de los que tienen teléfonos pequeños de gama baja teléfonos económicos y ustedes son de las personas que juegan mucho videojuego que tiene aquí instalado en su teléfono y sus juegos les van muy lento, se les traban, se les salen es decir, no son muy fluidos, quédate en este video porque tengo la solución efectiva para tu problema lo que yo, lo que tienen que hacer primero es descargarse una aplicación que les voy a dejar debajo de este video en la descripción, la van a descargar y la van a depositar en su memoria micro SD enseguida se la van a poner a su teléfono o tablet, ya que también funciona para tablet o para cualquier dispositivo con Android vamos a insertarla, en este caso yo ya tengo la aplicación en esta memoria ahora bien en su tablet o celular vamos a ubicar un gestor de archivos que se llame files o que se llame mis archivos y si de plano su teléfono o tablet no tiene estas aplicaciones para explorar memorias entonces pueden entrar a la Play Store y descargar un gestor de archivos ahí les van a aparecer muchas en este caso yo voy a entrar aquí a files, es un explorador de archivos porque vamos a ubicar nuestra memoria si ustedes van a ejecutar esto por primera vez, se van a los tres puntitos y le dan aquí, le dan aquí que muestre los dispositivos del teléfono bajamos y van a irse a esta pestaña que se llama explorar y aquí está la memoria esta es la memoria interna del teléfono, aquí está la memoria que hemos puesto ahí entramos y ahora sí vamos a ubicar la aplicación que vamos a instalar vamos a instalarla, al momento de darle la instalación le dan obviamente los permisos tratándose de teléfonos o tablets viejas, le van a activar los orígenes desconocidos o fuentes desconocidas tratándose de teléfonos modernos, activan un switch, en este caso yo lo activé aquí le damos instalar pueden ejecutar todo tipo de videojuegos aunque estén pesados aquí le damos en abrir y esta aplicación es premium es pro, es decir no contiene publicidad le damos aquí al círculo, tocamos ahí y el teléfono comienza a realizar ciertas funciones, ciertos rendimientos inclusive aquí nos marca este mensaje tu teléfono está optimizado para juegos listo, ya quedó optimizado, aquí ya me salió la palomita minimizamos y a partir de aquí ya ustedes pueden jugar sus videojuegos sin problemas y van a notar que sus juegos van más fluidos, más rápidos y que no se traban, pues como se traban anteriormente sin hacer este cambio esta aplicación está muy muy ligera es decir está súper chingona, dicen por ahí bueno gente, esperamos si les haya ayudado este video tutorial para aquellas personas que juegan muchos en sus teléfonos y que se están queje y queje de que no abren de que no se ejecutan de que se cierra, se sale, se traban, etc. esta es la solución saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!